¿Cómo podemos ver la vida de una forma diferente? Extraordinario lo que me acabas de decir. Extraordinario, me das pie a lo siguiente. Acabas de decirme, ¿qué sucede cuando me digo no soy bueno para esto, no soy bueno para la otra, no soy bueno para aquello? Perfecto. Justamente ahí está el tema. Tú no te puedes decir que no eres bueno para las cosas. Porque en realidad todos estamos dotados para ser buenos en lo que nos pongamos como objetivo, convertirnos en buenos. Hay historias, hay historias de Michael Jordan inclusive, que lo desecharon del equipo estudiantil. Y fijémonos lo que logró. El talento. O sea, a los libros le dijeron, ¿sabes qué? La música y la guitarra está de salida. Ya no vale, ya están de más. Es lo que se convirtieron. Entonces, la gente nos puede decir lo que quiera y no hay problema. Pero si tú te lo dices, si tú dices no soy bueno para esto, no soy bueno para lo otro, ahí tienes un grave problema. Y ahí en realidad estás autodestruyendo. Y ahí en realidad estás autodestruyendo. Y ahí está tu. Gracias por ver el video.